Nocapa Marqui, gracias mi amigo, lo estoy haciendo lo mismo por acá, usted podrá ver su sinal acá en Brasil, la 9, 9 más, muy fuerte, no estoy con el speaker, mi speaker acá no es muy bueno, pero que está visitando en el radio, está con problemas, estoy usando el speaker original de equipo que no es muy bueno, pero podrás escuchar su estación acá en Brasil también, en algún instante podré colocar en YouTube. Ocapa Marqui, gracias mi amigo, Merry Christmas, Happy New Year, y muchas gracias por lo contato, siempre por acá fico muy contento cuando puedo hablar con la estación 4 Sugar Delta 032, una de las estaciones más poderosas de Sudamérica. Ocapa Marqui, gracias mi amigo, una buena suerte para usted, muchos contatos en 2010, 73, de tercero Sugar Delta 1, 4, 4 Sugar Delta 032.